Música ¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir nuevamente con nosotros esta entrevista a fondo. Hoy en este programa con un invitado de lujo, la verdad, porque ha llegado desde España. Él es un académico destacado y queremos conversar con él sobre un proyecto que ya comienza a tomar forma en nuestra región. Me refiero al tren rápido Valparaíso, Santiago, Santiago Viñas. Bueno, vamos a hablar de todas estas alternativas con don Enrique Castillo, académico de la Real Academia de Ingeniería y Ciencias de España y además catedrático de la Universidad de Cantabria. Profesor, muchas gracias por estar hoy acá en Quinta Visión conversando sobre este tema que siempre está presente y desde hace muchos años que es una iniciativa que se busca, se puede concretar, pero siempre ha habido algún tipo de traspié. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes. Y también es un placer venir desde España a poder aportar un granito de arena para poder resolver los problemas que ustedes tienen aquí. Al fin y al cabo los profesores universitarios trabajamos para eso. ¿Por qué este interés desde España para poder resolver o dar respuestas a un tema como este, a una iniciativa como esta, profesor? Pues porque se dan una serie de circunstancias particulares. En primer lugar, nosotros estamos trabajando en España en temas de alta velocidad. Hemos descubierto que la vía doble es muy cara, que no estamos de acuerdo en que se utilice la vía doble entre ciudades que son poco pobladas, aunque haya una muy poblada y que se puede buscar otra tanativa. Hemos descubierto un sistema mucho más barato que da los mismos tiempos de viaje prácticamente, pero con una reducción del 35-40% del coste. Y, por otro lado, como hay una profesora que está haciendo la tesis de otra conmigo, que es de aquí, de Valparaíso. ¿De la Universidad Católica? Está en la Universidad Católica. Pues se nos ha ocurrido inmediatamente Chile, claro. Yo había venido aquí también varias veces. Y también lo estamos haciendo en otros países europeos. En Irlanda estamos trabajando entre Dublín y Belfast, que además tiene la particularidad de que es Irlanda y Irlanda del Norte, que es el Reino Unido. Y, por lo tanto, atraviesa una frontera entre dos países que está mucho más financiada por la Unión Europea. Y, como hemos tenido esa idea, hemos querido compartirla, traerla aquí la idea. Y desde España se nos ocurrió hacer un pequeño esquema de cómo se podía hacer para poner un ejemplo y que lo entendieran mejor. Entonces hemos desarrollado eso con pocos datos, pero clarifica las ventajas que tiene el método y ha tenido una acogida, realmente estamos muy sorprendidos, porque ha tenido una acogida prácticamente unánime de todo el mundo. Ahora, profesor, dentro de los estudios que ustedes han realizado, de las experiencias que han tenido, ¿por qué se justifica tener un tren rápido entre Santiago y la región de Valparaíso? Bueno, vamos a ver, esta región tiene características muy especiales, porque hay mucha gente que trabaja en Valparaíso y Viña del Mar y va a trabajar a Santiago. Entonces, esta gente está empleando cuatro horas de su tiempo solamente para trasladarse de un lugar a otro, lo cual es una barbaridad. O sea, que no hay tacos en la vía. Por eso, entonces, nosotros lo que queremos es colaborar a que se reduzca la mitad, por ejemplo, que estaría muy bien. Entonces, que ofrecer a toda esta gente, que son muchos miles, cuatro, digo, dos horas más al día, cada uno es muy importante para la familia, para ellos, para su tiempo de ocio, su tiempo de descanso y el esfuerzo. Pero es que el tren no solamente se aplica a pasajeros. O sea, quizá, si estudiamos el punto de vista solo de pasajeros, no estaría justificada una inversión tan grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que también coincide que ustedes se dedican al puerto. Tienen aquí el puerto, el tema de la carga es muy importante. Un tercio de los ingresos de la ciudad de Valparaíso corresponden al puerto y, por lo tanto, la dependencia que ustedes tienen económica del puerto es muy alta y el puerto tiene unas necesidades muy importantes de transporte. En este momento, solamente el 1% de la carga se hace por ferrocarril. Y, hoy en día, no se puede pensar en la supervivencia de un puerto si no incorpora el ferrocarril al medio de transporte. ¿Es el ferrocarril un medio de transporte para el futuro hoy? Sin lugar a dudas. Y, además, hemos hablado con los responsables del puerto, hemos coincidido exactamente en todo. Para que ustedes sepan, se van a utilizar unos trenes de 460 metros de largo con 46 contenedores. O sea, que fíjense la capacidad que tiene de transportar el ferrocarril. El ferrocarril contamina muchísimo menos. Estamos hablando de reacción eléctrica. Por supuesto, la energía eléctrica hay que producirla en algún lugar y allí se contamina. Pero es distinto porque se contamina una región que tiene menos importancia porque está menos habitada. Se controla mucho más la producción. Porque no es lo mismo que contaminen muchas personas que en el haber que controlan a miles y millones de personas. Sin embargo, hay que controlar más que el lugar donde se produce la transformación de otra energía en energía eléctrica. Y, luego, la capacidad de transporte es inmensa porque hay que pensar que un tren lleva 46 contenedores es asombroso. ¿Y los pasajeros dónde? ¿Cuántos pasajeros más o menos podrían tener acceso a este tren, a este viaje? Bueno, yo creo que el tema de cuántos es un tema complicado porque dependerá de los precios y dependerá de muchas cosas. Nosotros hemos pensado, para que se dé una idea, de una frecuencia en hora punta de tres trenes a la hora y sería suficiente. Ahora, ¿cuál es la capacidad de cada tren? Pues fíjese, me gustaría aclarar, en España, cuando tenemos un tren de alta velocidad, normalmente estamos hablando de un tren que va a una distancia muy lejana. Por ejemplo, Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla. Entonces, ese problema es completamente distinto a tener un tiempo de transporte de 30 minutos o de 36 o 40 minutos, que es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, allí se piensa en unas butacas muy cómodas, que se pueden echar para atrás, que tengas una mesa para trabajar, porque, claro, vas a estar dos horas y media allí. Y entonces, el número de pasajeros que van en cada tren se ordenan de 400. Sin embargo, hoy se puede pensar en que estos trenes, en este caso, se podían llegar hasta 800. Van a ir más incómodos, no van a tener las mismas ventajas, pero es que van a estar muchísimo menos tiempo. Pero el tiempo al menos es de 30 minutos a 45. El tiempo que hemos estimado es de 30 a 36. 30 a 36. Pero, en un momento dado, podría ser un poquito más, pero vamos, no más de 40 minutos. Esos 30 a 36 minutos es lo que nos sale. En la velocidad a la que estamos operando, para los trenes de pasajeros, es de 200 kilómetros por hora. Y para mercancías, de 120 kilómetros por hora. Pero, es muy importante que la velocidad es lo de menos. O sea, ¿qué quiere...? Primero, le voy a explicar mejor lo de España para que facilite la comprensión del problema. Sí, adelante. ¿Qué quiere hacer el viajero que va de Madrid a Barcelona? ¿Por qué va en el AVE? ¿Por qué va en el tren de alta velocidad? Pues va porque sale temprano, llega por la mañana a la reunión en Barcelona, asiste a la reunión... ¿Pero cuánto se demora entre Madrid y Barcelona? Dos y media, dos horas y media. Dos horas y media. Entonces, si tiene una reunión por la tarde, pues sale tarde y llega a dormir a casa. La gente quiere salir, resolver y volver a casa. Todo lo que sea, pero no estar fuera. Incrementa los costes. Produce efectos familiares importantes. Cansancio de la gente. Tu tiempo libre queda totalmente alterado. Y entonces, la gente lo que quiere es resolver un problema. Entonces, en el caso de Valparaíso y Villanelmar y Santiago, ¿qué quiere resolver la gente? Pues quiere llegar en un tiempo razonable. Quiere no perder las dos horas o dos y pico cada día y otras dos horas y pico a volver. ¿Y qué es razonable? Razonable es eso, 30, 40 minutos. Entonces, luego la velocidad que resulte. No hay por qué ir a 300. ¿Qué más le da llegar en 30 minutos que llegar en 25? Cuando llegar en 25 cuesta muchísimo más que llegar en 30. Porque es que el consumo energético no aumenta directamente con la velocidad, aumenta con el cuadrado. Ahora, que tenga 40 y tantos contáineres, nada influye, ¿no? Sino que, sencillamente, se calcula un tiempo y una velocidad de acuerdo al total. Sí, 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 no influye. No, hombre, no influye. Si fuera muy largo, habría que poner dos máquinas o tres o las que fueran, ¿no? Pero no, no. El tiempo es una velocidad de 120 o se puede ir a 100. Y la ventaja que tiene eso es que los trenes de carga cederían el paso a los trenes de pasajeros. Porque es mucho menos crítico el tiempo que tarde. No es como algo que esté congelado y tenga que llegar. O que tenga que ir a un hospital, un material que se puede morir el enfermo. Eso no ocurre, ¿no? Y entonces es muy menos crítico. Bueno, y entonces ustedes lo que hacen con la ventaja que tienen es que al mezclar pasajeros con carga, ya tienen ustedes dos razones para hacer el proyecto. Y, por tanto, a la hora de justificar, es mucho más fácil. Porque el beneficio que tienen es doble. Pero, además, si le suma a usted un ahorro de un 35%, es todavía más. Pero es que incluso, yo también añadiría otro aspecto que ha salido estos días que estamos aquí hablando. Y es que el puerto de Alparaíso no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si no tiene ferrocarril. Luego está en juego también el puerto. ¿Por qué el profesor no tiene posibilidad de sobrevivir? Pues porque el puerto de Alparaíso tiene que aumentar su capacidad en un plazo de unos cuantos años va a tener que duplicar y va a ser imposible el poder hacerlo por carretera. Porque se satura todo y, además, tienes que tener más agilidad. Hay otros, es más barato. Hay otra serie de puertas que se te abren. O sea, que es importante. Y luego, aparte de esto, a estos beneficios, que son muy importantes, hay que tener en cuenta la transformación que puede sufrir para el Paraíso y Villanay del Mar desde el punto de vista turístico. Hay que tener en cuenta que la gente que vive en Paraíso y Villanay del Mar va a poder ir al aeropuerto en 30 minutos o 36 minutos, que no va a tener que parar un taxi si tiene prisa, que va a ahorrarse el tiempo porque tiene que ir en colectivo y tarda mucho más. Va a haber gente que va a llegar a Santiago y, si es fácil, el acceso al Paraíso va a venir y, si no, no. Y va a cambiar notablemente el número de visitantes, la ocupación hotelera, la venta en las tiendas, no sé, mucho tipo de actividades. El transporte en la propia ciudad, que mucha gente vive en el transporte. Van a ser muchos puestos de trabajo y va a ser muchas mayores... O sea, que ni se puede saber lo que puede ocurrir. Y luego, también, lo que es muy importante es por qué hemos hablado del aeropuerto y por qué hemos hablado del salto. ¿Por qué no va...? Eso quería preguntarle. ¿En qué trayecto...? Porque, a ver, aeropuerto sería el punto de llegar a Santiago de este tren rápido. Sí. O última estación. Vamos a ver. Nosotros hemos pensado desde España eso. Pero ahora ustedes lo pueden cambiar. A lo mejor piensan que tiene que ir a pajaritos. Bueno, pues, o pase por el aeropuerto y siga. Pero vamos a ver. Yo pienso, y de hecho es así, que en Santiago están pensando en llevar al aeropuerto con el metro, llegar con el metro. Exacto. Y entonces es una cosa que es responsabilidad de ellos. Entonces nosotros vamos a llevarle hasta el aeropuerto ya de que nos metan en Santiago ellos. Me explico. Esa sería la idea. ¿Y por qué en el salto? Bueno, pues muy sencillo. Si yo pongo el fin de trayecto, la estación fin de trayecto, en una zona muy congestionada, ¿de qué me sirve llegar en 30 minutos o 36? Si luego me tengo que meter en un medio de transporte adicional para llegar a casa, ¿qué me va a hacer perder 40 minutos? Sería ridículo. Tienes que llegar a un lugar que esté bien comunicado con el resto de la ciudad, que tenga metro, por supuesto eso es importantísimo, que la gente salga e inmediatamente pase al metro, sin tener que hacer recorridos andando. Eso hay que organizarlo bien. Y luego habrá que poner una serie de medios de transporte que lleven a la estación. O sea, ¿el salto sería la estación final? Bueno, eso es lo que nosotros... Es lo que usted propone. Pero ya digo que les corresponde a ustedes, que son los que conocen más la ciudad y los que saben las necesidades, pero nosotros hemos hablado ya con mucha gente aquí y yo estoy observando que está la gente muy de acuerdo que hemos acertado tanto en el aeropuerto como en el salto. O sea que hemos estudiado otras posibilidades. ¿Como cuál, por ejemplo? Es que no sé cómo se llama la zona esta alta... ¿En Valparaíso? Sí, en Valparaíso. ¿En Rodelí? ¿Todo ese sector, la ruta 68, por ahí? ¿Dónde están los containers? Ah, perfecto. ¿A Curaumas, en Plasilla, Curaumas? En Plasilla. Nosotros cuando miramos la topografía de la zona, lo más conveniente para facilitar el trazado era Plasilla. Y entonces una vez que vimos eso, nos dimos cuenta que el acceso a Plasilla era muy complicado del resto de la ciudad. Con respecto a lo mismo, disculpe, ¿cuál es el trazado? ¿Por dónde vendrías? Hablemos desde el Paraíso a Santiago, desde Santiago al Paraíso. El trazado lo único que ha pretendido ha sido llegar con la distancia más reducida y evitar túneles. El trazado incluye dos túneles, uno de 13,6 kilómetros y otro de 5. No llega a 19 kilómetros de túnel, que eso es un mínimo, porque normalmente muchos trazados van a llevar más túnel. Y no nos hemos preocupado para nada de otra cosa. Pensamos, vamos a ver, un tren de alta velocidad no puede parar muchas veces, porque el tren, para que se dé una idea, el tren a 300 kilómetros por hora, tiene que recorrer 11 kilómetros para pasar de 0 a 300. Y para frenar, un poquito menos. Pero imagínense que son 11 y 8. Ya son casi 20 kilómetros que no vas a la velocidad máxima, o sea que no tiene sentido. Entonces, tiene que acelerar. No es como un coche. Un coche en muy poca distancia pasa de la velocidad del régimen a 0. El tren no. El tren tiene que hacer un largo recorrido. Y lo mismo al revés. Entonces, se pierde muchísimo tiempo en eso. Entonces, las paradas significan que bajan el rendimiento, y entonces, como luego reducir uno o dos minutos, o tres minutos, o cuatro, por otros métodos, cuesta muchísimo dinero. Ya tienes que meter en más túnel y tal, y eso cuesta muchísimo. Es ridículo que tú pongas paradas cuando eso te cuesta mucho luego recuperarlo. O sea, te ir hacia un tren directo de Santiago... Exactamente. Aquí hay unas necesidades. La inmensa mayoría de las personas van a ir a esto. Entonces, en España tenemos ese dilema, que muchos trenes de alta velocidad pasan por una serie de pueblos o ciudades de 10.000, 20.000... Pero es que un tren que une 5 millones con 5 millones, que el 95% de los viajeros va de un extremo a otro y tal, pues no parece muy lógico que, con lo que cuesta el tema de la velocidad, pues la estés reduciendo de una manera drástica por atender a un porcentaje muy pequeño de tal. Una gente puede aducir razones sociales y de igualdad y tal, pero yo creo que es mejor que a esas personas les compenses con una inversión de otro tipo, pero no que hagas perjudicando a toda la mayoría. O sea, que yo creo que hay que pensar en el bien común, que es complicado, porque claro, el bien común significa que unos tienen que ceder para que otros se beneficien. Y eso, bueno, es un tema difícil, ¿no? Lo que es importante señalarlo, porque muchas veces, profesor, quienes tuvimos la posibilidad de viajar alguna vez en el antiguo tren desde Valparaíso a Santiago, este paraba prácticamente en muchas ciudades, había una serie de hechos, de personajes típicos que subían, entonces ya es romanticismo. En este caso es principal y priorizar lo que es la velocidad y llegar directo de un lado a otro. Más que nada el tiempo de viaje, lo que tenemos que hablar es de tiempo de viaje, la velocidad, lo que yo quiero es llegar a comer, pues con eso me basta, ¿no? Que quiero llegar a la reunión a las 11 o a las 10 y media, pues eso es lo que hay que hacer. La velocidad es lo que resulte. Y luego además, por ejemplo, en Madrid-Sevilla, la media es menos de 200. Madrid-Vallebolí, en España, que es 60 velocidad, menos de 200 la media, contando paradas, que tiene pocas. Pero a Barcelona son 250. ¿Pero qué ocurre? Que Barcelona está más lejos. Entonces, si yo tengo que llegar a una reunión a las 10 y media, pues en un caso tengo que hacer 650 y en otro 471. Pero yo, en realidad, en el fondo estoy tratando a los dos iguales porque le estoy facilitando a los andaluces y a los catalanes que lleguen a la reunión, que es lo que quieren. Ahora, si no tengo que ir a 250, ¿para qué me voy a gastar mucho dinero en el combustible? Cuando en realidad no hace falta, porque como que llegan a las 10 y media, les llega. Pero, profesor, ¿ustedes se han reunido con autoridades para tratar este tema? Con casi todo el mundo. ¿Y cuál es la visión de las autoridades en este caso? Por ejemplo, ¿el alcalde? El alcalde es el que ha patrocinado mi visita y el que va a financiar la visita porque le muestro mucho interés. El alcalde ha estado con nosotros muchísimas veces. Hemos reunido con muchísima gente. Ayer estuvimos en la sala de honor de la municipalidad con prácticas de todos los representantes de allí. Vamos a estar mañana en Viña del Mar, hemos estado en el puerto, hemos estado con unos grupos de profesores, hemos estado en la universidad, hemos estado con el rector. Bueno, hemos estado con todo el mundo. Yo estoy sorprendido de que, sinceramente, el interés que tienen ustedes no lo han tenido conmigo en mi país. Vamos, no sé si es que nadie es profeta en su tierra o qué pasa, pero... Es que aquí hay un proyecto que es largamente esperado y siempre se ha hablado del tren rápido a Santiago. Pero yo he notado, me ha gustado mucho, que he notado a un pueblo unido en los intereses y quizá olvidándose de sus disputas, ¿no? O sea, porque hay que decirlo, o sea, el tren va a parar en el salto y el salto está en Viña del Mar. Y nadie de Valparaíso ha levantado un buen dedo para decir. Alguien levantó de... ¿cómo se llamaba? Es que se me olvida el nombre. El lugar donde... Plastilla. Plastilla. Y una persona muy razonable que reclamaba para allí, que fuera allí, le dimos las razones y las aceptó con toda deportividad. O sea, que ha sido muy gratificante. Yo no estoy acostumbrado a que la gente luche tan junta por un proyecto. O sea, aquí lo importante es que salga el proyecto adelante y vamos a dejar pequeñas diferencias que podamos tener en intereses porque lo que importa es trabajar en conjunto. Y eso hay que felicitarlos. Yo estoy sorprendido y les felicito porque he notado eso, que no es corriente, no se encuentra a menudo. Ahora, profesor, ¿qué inversión significa contar con un proyecto, si podemos hablar de alguna cifra estimada de este tipo? Vamos a ver. Nosotros hemos hecho este estudio muy previo, con sin datos, utilizando precios de España, porque los precios de España son más baratos que en Francia, por ejemplo, que en Alemania. Y yo espero que aquí sean más baratos. O sea, que nosotros las cifras que hemos dado, no salían, pero ya digo que hay que... Es un tema... Mira, es una estimación grosera, grosera. Eran en vía doble, lo que cuesta en vía doble 1.700, costaba 1.080 en vía alternada. Eso significa... Que podrías incluso menos de 1.000 con el precio de aquí. Eso significa que el tren salga de Valparaíso a Santiago y después vuelva de Santiago a Valparaíso. Sí, sí. Bueno, eso es la infraestructura, la vía y tal. No incluye el batería rodante, los trenes, eso es aparte. Pero eso es lo que sale. Entonces, para justificar una inversión tan importante, tienen ustedes que unir transporte de pasajeros, transporte de carga, tienen ustedes que tener en cuenta el futuro del puerto Valparaíso, que está en peligro si no lo hay, y tienen además a lo añadir un 35% de descuento. Es decir, todo eso junto puede hacer rentable algo que de otra manera sería una locura, porque sería una locura solo por viajeros, solo por carga. Eso sería una locura, invertir ese dinero en eso. Tiene que ser combinado sin duda para que tenga lo que se llama un precio real social, una ganancia social en este caso. Efectivamente. Y una inversión razonable. Que se pueda pensar que no estás loco. Porque yo creo que en España se han cometido locuras. En España se han diseñado líneas en vía doble y ahora se está colocando en algunos tramos una vía nada más porque se han dado cuenta que sobraba. En España se han fabricado dos túneles de 26 kilómetros que han costado 3.100 millones solo los dos túneles y con uno bastaba. Con uno bastaba. También en defensa de esto hay que pensar que cuando uno habla de tren de alta velocidad inmediatamente le asocia lo mejor en todo. Y claro, vía doble es mejor. Y yo tengo que reconocer también que incluso cuando ya teníamos los estudios hechos y salía que la vía alternada era mucho más rentable nos daba un poco miedo renunciar a la vía doble porque van a decir que estamos locos, que no sé qué y te costaba. Pero ahora ya después de meditarlo mucho, de hablarlo con gente de ver y tal te das cuenta que la vía doble es una locura. Pero no es fácil dar el salto de romper la vía doble. Es decir, renuncia a la vía doble para obtener otra solución que la eficiencia es la misma. Evidentemente nunca es exactamente igual porque tener la vía no puede ser igual que tener una en donde tienes una. Pero las diferencias son pequeñas. Ahora, ¿de qué plazo de tiempo estamos hablando para llegar a concretar una iniciativa como esta? Porque claro, están los estudios previos, ustedes se han reunido, se han reunido con las autoridades, comienza a haber una base. Pero la realidad es decir, ¿a qué plazo podría ser concreto contar con un proyecto como este? Mínimo cuatro años, cinco años. Cuatro años y cinco sería un tiempo posible. Hay que empezar todos los trámites que son muy complicados. Hay impactos ambientales, permisos, luchar con los ecologistas, con estas cosas, hacer el anteproyecto, el proyecto, hacer la licitación, el concurso, no sé qué. Entonces esto es muy largo. Luego la obra se puede hacer en dos años, sin problema. La obra también depende de cómo se haga. En España muchas veces ahora están dividiendo en tramos y cada tramo se lo asignan a una empresa. Entonces trabajan en paralelo. Si tú le asignas a una empresa mucho a distancia, pues tarda más en hacerlo. Eso depende de cómo se plantee. Pero cuatro o cinco años, eso es lo que hay que pensar. ¿Esto debería ser por el sistema concesionado? ¿Eh? ¿Esto debería ser por inversión directa al Estado o más conveniente el sistema concesionado? Vamos a ver, o mixto, o mixto. Evidentemente este tipo de medio de transportes tiene que contar con subvención del Estado. Eso está claro. Y es bueno también que la iniciativa privada juegue un papel. Entonces yo creo que una idea mixta sería casi mejor. Claro, porque si en Santiago se está extendiendo el metro, muchos señalan en regiones por un tema de centralismo que hay en este país donde todo ocurre en Santiago y muchas veces las regiones se sienten desposeídas y dejadas de lado, sin duda que van a surgir voces que si por qué en Santiago se está invirtiendo tantos millones de dólares en ampliar el metro, por qué no hacerlo, por ejemplo, a lo mejor como una propia situación de ampliar de alguna manera el metro desde Santiago al Paraíso en este tren rápido. Efectivamente. Yo creo que es una inversión que va a cambiar completamente el panorama de Valparaíso y de Viña del Mar. Santiago es muy grande y tal, también va a cambiar eso, ¿no? Pero sobre todo al Paraíso y de Viña del Mar muchísimo. Es que no nos podemos imaginar este tipo de acciones, no te puedes imaginar lo que puede ocurrir. Yo, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Santander, que es una ciudad de 200.000 habitantes, en un momento dado apostó por el aeropuerto, no teníamos aeropuerto. Al principio había uno o dos aviones al día, nada más, y de repente se les ocurrió empezar a patrocinar, incluso subvencionando una serie de vuelos al extranjero, a varias ciudades españolas, y yo me quedé asombrado de la cantidad de vuelos que tenemos. Es que no, yo jamás podía imaginar que una ciudad de 200.000 habitantes podía generar ese atractivo. Bien, es verdad que también al aeropuerto venía gente de fuera, porque gente del País Vasco y de Burgos y de Asturias venía, pues que había vuelos baratos y no sé qué. Y algo que es que no se podía imaginar. Y ya esto es lo mismo. Claro, que de alguna forma también viene a reemplazar esa falta de aeropuerto que hay acá en esta región, porque si contabilizamos, no es cierto, la cantidad total de esta región, son por lo menos 3 o 4 millones de habitantes. Es que en Madrid la gente tarda en llegar al aeropuerto bastante más que la media hora que van a tardar ustedes. Entonces, por eso les digo... Es que es como ponerles un aeropuerto a ustedes. Claro. Efectivamente, eso es un cambio. Es que de tener aeropuerto o no tener aeropuerto, hay diferencia. Sobre todo el que tiene que hacer viajes incluso al mismo país o al extranjero. Y luego, el acceso. O sea, porque es que facilitar la entrada significa cambiar todo el programa. Exacto. Bueno, profesor, Enrique Castillo, académico de la Real Academia de Ingeniería y Ciencias de España. Además, catedrático de la Universidad de Cantabria, para no equivocarme, profesor, y doctor Honores Causa de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica del Paraíso. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido una muy interesante conversación conociendo lo que es este proyecto, esta propuesta que ustedes ya están trabajando y que además se cuenta con la colaboración de gente de nuestro país, ¿no es cierto?, de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, que está con ustedes realizando también este trabajo. Pues muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y cuenten con nosotros. España y Silvio somos hermanos de toda la vida y tenemos que trabajar juntos y tenemos que ayudarnos. y sería muy bonito que hubiera... Yo pienso en un solo país en el mundo, que seamos todos iguales. Aunque ahí sería el problema, ¿qué nombre lleva? ¿Qué más da? Pero me lo tengo que saber. Lo tenemos en lo nuevo, para que no haya problema. Bueno, pues eso, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Un proyecto interesante, un proyecto que ha sido esperado y es esperado por mucho tiempo y por muchas generaciones acá en nuestra región y qué bueno poder tener a este docente, a profesor, experto español, quien nos ha conversado sobre la posibilidad de este tren rápido entre Valparaíso, digámoslo, El Salto, Valparaíso, Salto Viña, Valparaíso y Santiago, e incluso proponiendo llegar al aeropuerto internacional. Que esté muy bien usted y su familia. ¡Gracias!